Odilín Morel se expresó de esta manera debido a la dejadez de las autoridades del gobierno ante las constantes demandas exigidas para esta provincia. Dijo que por esta razón, hoy San Francisco de Macorís amaneció encendido por las cuatro esquinas. Es la necesidad que hay en este pueblo de que las autoridades cumplan. Tanto engañar a la población con esta promesa y no hacen nada. ¿Cuántos picazos nos han dado a los terrenos del hospital? Y tú hay tiempo en licitación. ¿Dónde está el asfaltado de las calles? De las urbanizaciones, que da pena decir. Yo vivo en una urbanización donde ahí está peligroso andar porque es tan mal que están las calles. Está con el que lo atracan y tanta mierda que anda en la calle ahí, las heces fecales. ¿Dónde está el puente de Ugambre y el de Bijao? Se comunica Vittel Valle con Barriolindo Atillo. ¿Dónde están los arreglos de los caminos vecinales? Por ejemplo, ahí en Sabana San Diego. Las calles, por ejemplo, de Vistal Valle, Calvador Ten y Ten, Gregorio Luperón, Mamatingó, Manhattan, entre otras. Son demandas viejas las nuestras. Y estas autoridades da pena decir. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.